Música Hey que tal gente soy Zorron y en este video vamos a estar hablando acerca de la actualización 9.5.0 slash 23 Esta es una actualización de Nintendo 3DS que le salió recientemente y es diferente a la que ustedes tienen actualmente Que es la 9.5.0 slash 22, o sea es el 23 y el 22 lo único que cambia Que es un pequeño detalle, un pequeño cambio que se cambia en Nintendo que vamos a hablar ahora Pero vamos a decir que es lo que tiene oficialmente de cambios en esta actualización Primero, oficialmente se dice que es una mejora de estabilidad general del sistema Y otros ajustes menores han sido realizados para mejorar la experiencia del usuario Esto es lo que dice Nintendo pero en verdad les voy a decir que es lo que parchea Esta actualización hace un pequeño cambio a la 9.5.0 que es que parchea el exploit nativo de Nintendo 3DS que es por el navegador web Esto lo que crea es que no se pueda ejecutar ni el programa de launcher de Gateway Ni el region free, que para quienes no conocen que es el region free Que va a estar en la pantalla del mismo nombre Es una forma de poder cargar cartuchos que no son del firmware que ustedes lo están utilizando Por ejemplo, el cartucho de Super Smash Bros. que es para 8. algo puede utilizarse en las 7, las 6, las 5 Si utilizas el region free porque hace que se salte la confirmación del firmware que utilizas Y puedes cargar cualquier otro juego en otra versión O sea que esto es lo que hace que se parchea el navegador web y no se puede utilizar ese código otra vez Ya que bueno, está parcheado Es posible aún cargar el region free según reportes de Smea Que es el desarrollador del Ninjax Que bueno, el Ninjax que utiliza el exploit de Kubik Ninja Bueno, he hecho pruebas y es posible teóricamente volver a cargar el region free Utilizando otro exploit de otro juego de Nintendo 3DS Un juego exploit de Nintendo 3DS podría ser el Numbla Eh, di que el Numbla no, perdón El Kubik Ninja Que es como que un cartucho que utilizas para poder así cargar algún código de Nintendo 3DS No está diciendo que el Kubik Ninja bus es exploit O sea que es un ejemplo que si sale otro juego podría ser exactamente lo mismo que el Kubik Ninja Y va a poder cargar el region free otra vez Así que es posible aún cargar el region free Eh, si quieren actualizar su emunan en su consola de gateway Eh, se ha reportado que es seguro actualizar Pueden actualizar y el multirom Y los archivos si ya van a seguir funcionando Si utilizan su emunan en esta versión El system nam no recomiendo que lo utilicen para nada No pueden, bueno, no recomiendo que actualicen su consola de la 9.3 para arriba No recomiendo que la tengan Si la tienen Eh, tienen que utilizar el Sky 3DS Eh, bueno En esta versión no se pachera Sky 3DS O sea que no se toca Puede seguir funcionando el Sky 3DS Pero, eh, lo que pachera es el exploit nativo de el navegador web Así que eso es lo que hace esta versión en verdad No actualicen Recomiendo si tienen emunan Ahí pueden actualizar Pero si no, no actualicen esta versión Eso es todo Muchos gracias por este video Si no, no se les gustó Si no, no se les gustó Si quieren alguna noticia Eh, con relación a Nintendo 3DS O Playstation Vita Y bueno, eso es todo Y nos vemos en la próxima Y... Chao